hola gente de youtube esto es un nuevo video para el canal esta vez de josé adventures esta vez es la parte que partiera creo que es la parte número 87 continuemos bien a ver que nos prepara estos cinco de empleos gracias aquí no se da de agua es que vea los dos gilipollas la parte de abajo era más gilipollas nada hijos de su puta madre por qué me esconden así los bloques píralo no hubiera perdido de no ser por esos poes de puta por qué me suicidé soy gilipollas dios prepárense porque el gameplay de minecraft va a estar bueno así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el capítulo oficial pero es que suben y bajan capítulo número 20 de minecraft putonga de mierda te odio cabrón hijo de puta como os decía muere oh ahí está putito putito noo nooo nooo Tengo que llegar con la planta ¡Ja! ¡Sí, vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Later! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios santo de Nazaret! ¡Ay, no saltó! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muere! ¡Lo mato por si lo sigo! ¡Perfecto! No había nada y casi... Ya arriesgué mi vida, gente ¡No! ¡Me lleva! ¿Este es el segundo nivel? Creo que sí, ¿verdad? Este... Ah, ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Los adoro! ¡Ya se hace el último nivel! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me faltan tres niveles! Si no, porque eso está al 40 Estamos en el 37 Creo, ¿no? En el 38 A ver, a ver, a ver, espera, espera Ah, sí 38, luego el 39 y luego el 40 No balas de nuevo No balas de nuevo ¡Bonus! Hacemos gameplays que no veías tu bonus ¡Ay, Dios santo! Sí, bonus, monedas Ah, no es tan difícil Porque no hay enemigos Si hubieran enemigos Sería más complicado ¡Será ótimo! Ay, no No perdí nada, pero Hubiera podido ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, no! ¡Otra vez aquí! Tengo que pasarme el bonus de nuevo ¡No de puta! ¡Ese nivel troll! ¡Adiós! 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 ¡Jajaja! Vamos gente Nos faltan dos niveles El castillo final Y este Ay no puede No no me jodas No no me lo arruines Que sea de cubo por favor De cueva Acuático no me acuático No es acuático Odio los acuáticos Y ya perdí la puta madre Me voy a concentrar gente No voy a hablar Ah bueno aquí hay más Dinamitas, peces No calamardinho Calamardinho te odio No me sigan Corre No quiero volver a jugar este nivel En mi vida Lo único que solo lo estoy jugando Solamente una vez Yo con los figuras Calamardinho No Putos Iba todo bien Y me joden con esto ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Voy a tener que jugar el nivel El último nivel Aparte Y no quiero eso Me voy a concentrar gente No voy a hablar Uy eso lo hice rápido La anterior vez Me tardé Uy 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 Por abajo Adiós Uy por abajo era más fácil Bueno ya sabemos Lo que hay que hacer Por abajo El medio era más riesgoso No calamardinho Hijo de puta Calamardinho No Ya me llevo a la chingada Ya Ya Puto nivel de mierda Odio los acuáticos Solo que ya no hay acuáticos En el siguiente mundo Porque No quiero reventar mi teléfono No voy a reventar mi teléfono Ni de coña Si es que no quieren Que ya suba video Pues Entonces si lo reviento Pero No yo si quiero subir video Así que no 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 Calamardinho Uy No Puto Esto es la chingada Calamardinho Te odio calamardo Odio el calamardo Es más Amo el calamardo De Mario Bros Se lo amo Pinche puto Te odio Te odio Yo quiero la flor Bueno No está No Ha durado Tanto Que digamos Pero bueno Ahí está Ya lo esquive Bien Bien Creo que el segundo Es gilipollas No es que ver Los que ver No es que ver vamos dentro de youtube con la concentración es la respuesta gente hoy dios santo papá se fue la música el sonido de esta pero papá vamos uy con cuidado no quiero perder el fuego vamos bien ay puta madre sierra más sierra otra planta ya que voy para arriba para lo mismo porque hay cierras uy dios vamos bien gente a la primera si me paso el castillo a la primera un buen like gente estoy concentrando la concentración y es la respuesta no 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 puta uy cabrón casi me da uy cuidado 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 dios estoy nervioso me quitó la flor uy tengo miedo ¿cuántos golpes resiste esta pendejada? ah tengo miedo y otra vez llegó la música de hecho ah tengo miedo si si vamos nivel 40 ya nivel mundo 3 bueno gente espero que les haya gustado denle like suscríbanse que es totalmente gratis y nos vemos en el gameplay de minecraft chao 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 chao